Entonces, ¿qué va a querer tú? Sí, bueno, es un partido complicado, pero hay que resaltar que nosotros de locales nos hemos hecho muy fuertes, así que yo creo que no va a ser la excepción. Hay que trabajar, cuando salgamos visitantes por ahí no hemos tenido mucha suerte, pero de locales somos fuertes, somos imbatibles, así que como te digo espero que nos hagan la excepción. ¿Cuál es lo que más preocupa de Corbucay? No, todo, yo lo he dicho desde un principio para hoy, todos los partidos van a ser finales, así que no hay que, todos los partidos van a ser complicados, así que Corbucay es un equipo que tiene muy buenos jugadores y bueno, vamos a tratar también de sacar adelante el partido. ¿Y cómo está la linterna del grupo? Bueno, habiendo tantos rumores de gente que se va, gente que viene. Viene, se va y eso es normal, cuando aparecen las cosas buenas, obviamente los otros equipos se pican. En los pobreces es normal, pero todavía, a menos en lo personal ni nada concreto, no sé ni de más compañeros. Bueno, en el tuyo todavía no hay nada. No, no, no sé nada, no sé nada. Yo me voy a quedar en Boise hasta el fin de año y de ahí ya se verá. Porque se habló en algún momento de alguna posibilidad. Sí, hay posibilidades, pero todavía no sé nada. Al fin de año ya, esperemos que siga en el mismo nivel y ya se conversará el tema. O sea, la gente, los hinchas hoy pueden estar tranquilos que Víctor se queda hasta el fin de año. Hasta el fin de año, hasta el fin de año, sí. Vamos a ver qué pasa pues. Gracias. Gracias.